Bien, en este vídeo te voy a explicar, como ves en la imagen, una instalación frigorífica basada en el CO2 funcionando como una instalación bóster, es decir, que vamos a tener dos servicios, a baja temperatura, a media temperatura y vamos a utilizar un único refrigerante, el CO2, funcionando en modo transcrítico y también funcionando en modo subcrítico. Así que no te lo puedes perder desde el principio hasta el final porque aprenderás cosas muy interesantes. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza ya. Para empezar a explicarte cómo funciona toda la instalación, vamos a ir viendo cada uno de los componentes y la función que realizan. Vamos a empezar a describir que tenemos dos partes, los compresores de temperatura positiva, que son cuatro, y los compresores de temperatura negativa, que son dos. Bien, vamos a empezar por estos. Como puedes observar, ellos aspiran los vapores fríos que provienen de los servicios de baja temperatura. Entonces, descargan y enfrían el gas de descarga, lo enfrían, mezclándolo con los gases que provienen de los servicios de media temperatura. De esa manera, conseguimos bajar la temperatura de los gases que van a ser aspirados por los compresores principales de temperatura positiva, que son esos dos que ves ahí en la imagen. Esos compresores van a comprimir y van a descargar sobre el colector de descarga, que es común a los cuatro. Como ves, hay dos compresores que son llamados compresores de apoyo o compresores paralelo, que ya te explicaré luego para qué sirven. El gas caliente a alta temperatura, ya en estado supercrítico, llega al separador de aceite. ¿Por qué? Porque siempre se nos va a colar algo de aceite en la descarga de los compresores. Entonces, ese aceite se filtra y se envía al depósito de aceite. Y el gas, en teoría libre de aceite, pero bueno, siempre lleva algo en una parte pequeñísima de aceite, lo enviamos al gas cooler. ¿Dónde lo vamos a enfriar? ¿Dónde lo vamos a enfriar? Porque ya sabes que no se condensa porque estamos por encima de la temperatura y presión crítica. ¿Vale? Entonces, lo enfriamos en el gas cooler y además lo volvemos a enfriar o su enfriar con ese intercambiador que ves ahí. ¿Vale? Y a la salida del intercambiador lo que ponemos es un regulador de presión. ¿Para qué? Permíteme solo unos segundos para informarte, si aún no lo sabes, que tengo disponible un sitio web donde podrás tener acceso sin limitación de tiempo a todos los materiales que utilizo en la elaboración de mis vídeos, como son los libros con mis explicaciones, las presentaciones PowerPoint, planos de instalaciones frigoríficas, programas de ayuda, animaciones, la descarga gratuita de los simuladores que empleo en mis vídeos y la visualización de todos los vídeos del curso sin publicidad y con el sonido mejorado. Así que visita mi sitio web www.acadenas.com y adquiere el curso completo o por bloques y no pierdas esta oportunidad de formación para ser un excelente técnico de mantenimiento. Muy fácil. Recuerda que ya te lo expliqué. Para cada una de las temperaturas que tiene el refrigerante CO2 cuando sale del gas cooler, porque claro, va a depender de la temperatura ambiente, para cada una de las temperaturas que puede haber, existe una presión de alta que consigue la máxima eficiencia del sistema. Entonces, ese regulador de presión va a encargarse de regular la presión de alta para conseguir la máxima eficiencia. Evidentemente, quien lo hace es el controlador electrónico que gestiona esa válvula. ¿En base a qué? En base a un transmisor de presión que no se ha colocado en la animación, un transmisor de presión y un sensor de temperaturas instalados a la salida del gas cooler. Con lo cual, ya sabemos la temperatura del gas y ya sabemos la presión que tiene ese refrigerante a la salida del gas cooler. Por lo tanto, el controlador va a ir regulando esa válvula hasta conseguir la presión correcta. Luego, el refrigerante, ya en estado de líquido de vapor, se va a depositar en ese recipiente de líquido. Ese recipiente de líquido va a tener un equilibrio y vamos a tener vapor saturado y líquido saturado. ¿Qué hacemos con el vapor saturado? Lo aprovechamos para enfriar el gas que venía del gas cooler y lo hacemos pasar también por el enfriador, por ese intercambiador de calor y ese gas es el que se aspira en los compresores de apoyo. Fíjate que la relación de compresión de los compresores principales es mayor que la relación de compresión de los compresores de apoyo. ¿Por qué? Muy fácil. Porque ese recipiente está a una presión más alta que la presión intermedia de la descarga de los compresores de baja. Por lo tanto, cuando los compresores tienen menor relación de compresión, el rendimiento volumétrico aumenta. Es decir, son más eficientes. Por lo tanto, los compresores de la izquierda, esos dos de apoyo, tienen un rendimiento volumétrico mucho mejor que los compresores principales. Por eso son de apoyo y estamos liberando, estamos descargando el trabajo a los compresores principales, que por ellos comprimirán menos refrigerante porque trabajan en peores condiciones. Mientras que los compresores de la izquierda, los de apoyo, trabajarán en mejores condiciones y pueden también comprimir refrigerante. Bien. Por otro lado, por otro lado, ves también que desde el recipiente de líquido sacamos líquido CO2 en estado de líquido saturado y ¿a dónde lo enviamos? Bueno, pues lo enviamos a través de un filtro a los servicios de media temperatura. Y esos servicios que ves ahí, una cámara frigorífica y una vitrina, pues tienen sus válvulas de expansión. ¿Vale? Es decir que el líquido se expansiona hasta la presión que corresponda a esa temperatura media para los servicios de temperatura media, valga la redundancia. ¿Vale? Cada uno de los evaporadores que están en esos servicios llevan su controlador de temperatura. ¿Vale? El cual lleva también el gobierno de esa válvula de expansión. Como ya te expliqué, siempre lo que van a medir es el recalentamiento de ese evaporador para conseguir el recalentamiento óptimo y que esa válvula de expansión regule la cantidad de refrigerante necesario para conseguir ese recalentamiento. Bien. Pero por otro lado, como te das cuenta, también hacemos pasar el líquido que vendría del recipiente de líquido, hacemos también pasar líquido a través de un intercambiador de calor. ¿Para qué? Para enfriarlo. Mejor dicho, para su enfriarlo. ¿Por qué? Porque vamos a expansionar aún más, vamos a bajarle la presión aún más a conseguir una presión de baja, de baja temperatura. Por lo tanto, la válvula de expansión necesita que le llegue una mayor cantidad de refrigerante líquido que si no subiéramos su enfriado, si no hubiésemos su enfriado, le llegaría una menor cantidad de líquido porque habría una mayor evaporación del refrigerante. Entonces, lo que hacemos siempre cuando trabajamos con baja temperatura es su enfriar el líquido lo más posible, lo mayor posible. Bien, entonces, lo pasamos por ese intercambiador de calor que ves ahí, lo enviamos a las válvulas de expansión y ahí expansionaría hasta bajarle la presión a la que corresponda, ¿vale? Para conseguir temperaturas negativas. Luego, esos vapores son los que aprovechamos para pasar por el intercambiador de calor y ese refrigerante en estado de vapor se va a recalentar, es decir, que va a absorber calor y va a enfriar el líquido que pasaba a través de ese intercambiador, ¿vale? Entonces, esos vapores sobrecalentados a baja temperatura, lo que hacemos es, ni más ni menos, enviarlos a los compresores de baja temperatura y ya se cerró el ciclo frigorífico. Una observación. Fíjate en el circuito de aceite. El recipiente de aceite tiene que estar a una presión por encima siempre del cárter del compresor para que pueda circular, para que se pueda mover el aceite aceite del depósito a los cárteres de cada uno de los compresores. ¿Qué compresor o compresores crees tú que tienen mayor problemas para el retorno? ¿Los que están trabajando a baja presión, a baja temperatura o los que están trabajando a temperatura positiva? Evidentemente, los que están trabajando a temperatura positiva. Fíjate que el cárter de los compresores de apoyo está a la presión del recipiente de líquido y esa presión es mayor que la que están los cárteres de los compresores principales. Entonces, fíjate que la tubería a través de una válvula reguladora de presión diferencial está conectada a la aspiración de los compresores de apoyo que están a mayor presión que los compresores principales. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a tener retorno de aceite a esos compresores de apoyo y no vamos a tener ningún problema con los demás compresores porque van a estar a una presión más baja. ¿Vale? Entonces, eso es una observación interesante que siempre hay que tener en cuenta que esa tubería va a hacer que, y más ni menos que el depósito esté siempre por encima del cárter de aquel compresor que está a mayor presión. Bien, vamos a ver ahora en el caso de que funcione en estado subcrítico, por debajo de la temperatura de crítica. En este caso, vamos a poder condensar el refrigerante, el CO2, ¿vale? Porque trabaja en modo subcrítico, por debajo de la temperatura crítica. Entonces, ¿qué diferencia va a haber? Bueno, va a haber la diferencia que los compresores de apoyo no van a ser necesarios. Entonces, tenemos ahora una válvula reguladora de presión y además ácido de expansión y esa válvula se encarga de mantener ese recipiente de líquido a la presión correcta, de tal manera que si esa presión de ese recipiente aumenta, lo que hace la válvula es abrir más para que la presión disminuya, ¿vale? En cambio, si la presión nos disminuye mucho, 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 esa válvula terminará cerrando para que ese recipiente suba la presión. ¿Y por qué queremos que ese recipiente sube o baja de presión? Bueno, pues porque tenemos que disponer de servicios tanto de baja como de media temperatura y los de media temperatura tienen que estar a una presión siempre por debajo del recipiente. El recipiente tiene que estar a una presión por encima de los servicios de media temperatura. Entonces regulamos la presión de ese recipiente con esa válvula de bypass que así se llama y la otra válvula reguladora de la presión de alta pues lo mismo que te expliqué antes. Bueno, pues nada, hasta aquí es todo. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, que hayas aprendido algo más y de este tipo de instalaciones hay un montón de variaciones así que te iré explicando cada una de las que te puedes encontrar cómo pueden ser los eyectores, los multiyectores que también se utilizan en aquellos climas que son cálidos y que hay que buscar siempre la eficiencia de la instalación frigorífica. Venga, nos vemos en la próxima Cámara Clásica. Chao. Cámara Clásica.